Quiropráctico, regresa con nosotros este viernes para que usted pueda recibir este tos de nutrición, motivación, nuestros entrenadores también del quiropráctico. Y aquí vemos a Jenny y Patricia muy ocupadita con una de nuestras televidentes. Muy buenos días, Jenny. Oye, platícame, permíteme señorita, ahorita la pregunto también a usted. Cuéntame cómo te está yendo con la gente, qué es lo que te están preguntando. Se quieren alimentar muy bien este año, ¿verdad? Todos se quieren alimentar y esta señora, mira, esta señora, le voy a decir la edad, pero mira, si se quieren sentir más saludable en su vida y no solo saludable, para tener esa energía, para seguir adelante en esta vida. ¿Cómo lograrlo, Jenny? Tener una dieta bien balanceada, me estaba contando más o menos lo que ella come durante el día, entonces le di unas sugerencias ahí en cómo cambiar la dieta un poquito, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? A ver, ¿cuál es su nombre? ¿Su nombre, señora? Gloria Samuel. Doña Gloria, a ver, ¿qué es lo que tiene que dejar de comer para sentirse mejor? Carbohidratos, mis favoritos. Híjole, y además dejar el pastelito, las galletitas. Eso no lo va a dejar, dijo que no lo va a dejar. Híjole. Todo en moderación, todo en moderación. Ajá, ¿viste? Ya aprendió. Todo en moderación. Mi nievecita y todo, ¿verdad? Un bowl nomás. Le deseamos que logre su objetivo y además, para todas las personas que vengan aquí, Jenny, este, Jenny, hoy. Jenny Patricia. Es que ya es viernes, Dios mío. Mucho cansancio este fin de semana. ¿Qué les estás dando a nuestra gente? Un pedómetro para que se puedan, tú sabes cuántos pasos están caminando durante, como psicológico que te mantiene activa durante el día. Entonces, aquí lo tienen, mira, te espera aquí. Véngase, véngase. Te dan las instrucciones de cuántos pasos tienes que dar al día, dependiendo de la edad y del sexo. Exactamente. Y mira, 2,000 pasos es una milla. Entonces, así también podemos estar en cuenta en cuántas millas caminamos. Te vas a sorprender, les vas a sorprender. Perfecto. Tenemos por acá a nuestros nutricionistas, Jenny y Patricia, hablándonos de bastantes, bastantes consejos. Esta mañanita, nuestra gente dispuesta a alimentarse bien este año. Exactamente. Mira, cuidar, tú tienes ese poder de cuidarte tú misma. Entonces, hoy empezar. No esperes esta mañana, vamos a empezar ahorita. Ahorita, véngase, véngase, estamos divirtiéndonos muchísimo. Mañana en el Ghost Gym de la Ciudad de Commerce, hasta las 8 de la mañana estaremos dando estos servicios, así es que das. Das, frutos naturales y promedernos objetivamente. Oye, y los motivadores, ¿qué te dijeron? Hay que este año seguirlo con mucho ánimo, trabajando, sin estrés. Todos. Todo, bueno, ya está todo chiviado. Bueno, es que el jefe no se ha dado cuenta que no ha llegado.